Bueno, vamos a dibujar una función que indique, por ejemplo, el tiempo y los críos, ¿vale? De una persona, desde los ceros a los... ¿Cuántos años vivís tú? ¿Doscientos noventa y cinco? Sí, cien. ¿Cómo poner cien? Pues tú, empiezas a nacer, o sea, naces, y cuando naces, ¿cuánto pesas más o menos? Dos kilos y pico. O sea, ¿te quieres callar y conectarte a hacer tu ejercicio? No, no. Me da igual que digas la verdad. Cállate la boquita. Vamos a suponer que naciste con cuatro kilos. Tu peso no va. ¿Vale? Ha ido subiendo de peso. Con diez años lo mejor pesaba. Treinta kilos. ¿Ahora cuánto pesa? Vamos a poner cincuenta kilos. ¿Vale? Y tampoco vas a bajar mucho de peso. Quiero decir, ya a partir de ahora tú no vas a crecer mucho ya. Te vas a mantener más o menos. Vuela que me tiró. Pero a los treinta te pones a comer y engorda un montón. Hasta los cuarenta. En los cuarenta. En los cuarenta. Me da un montón, pero un montón. O cincuenta kilos. ¿Me entiendes? Que a los cuarenta te das cuenta que han gorda mucho. Y a dieta. Y por tu sol te pones a dieta. Y entonces va a desgazarlo un poquito a poco. Hasta los cuarenta y cinco. Y ahí te mantiene con la edad. Te mantiene, te mantiene. Y ahí ya no sabemos lo que va a pasar. Entonces. Pues se supone que conforme te acerca la vejez. Tu masa debe disminuir ligeramente. ¿Vale? No. Bueno. Esta función. Cuando es creciente y cuando es decreciente. Es creciente. De los cero a los. Como pone el trece años. Aquí es constante. Luego es creciente. Se pone unión. Porque son intervalos de cero a trece. Luego crece de treinta a cuarenta. Ya no crece más. ¿Cuánto es decreciente esta función? Pues se crece de los cuarenta a los cuarenta y cinco. Y en el resto es constante. ¿Cómo lo puedo ir? ¿Eh? ¿Cuáles son los máximos de la función? Por un máximo de la función. Lo alcanza aquí. A los cuarenta años lo pesa 60 kilos. Eso se pone así. Máximo. Se pone la equis. No confunde con ni intervalos. Con cuarenta años. Tiene. Cuarenta kilos. Y vamos a ponerle un mínimo. Aquí. Imagínate que de los cincuenta a los sesenta. Adelgace luego. Un mínimo. A los cincuenta y cinco años. Que es de cuarenta kilos. Imagínate que eres actriz. Tiene que ser como Christian Bale. Que adelgaza no se cuantos kilos. No hace un toque.